Si estás abajo, no te detengas Ay, hola Toma ¿Sabes qué? Con todos los hombres ¡Achigar a su padre! ¡Porro! Vente, vente Muy buenas a todos, amigos Yo soy Enderman9924 Y el día de hoy me encuentro con mi amigo Wally2022 probando al Gallimimus He de recordarles que esta es la cuarta parte de una serie Que estoy subiendo con mi amigo Wally probando algunos dinosaurios Y en la descripción podrán encontrar los links de los otros capítulos para que puedan verlos Y el objetivo de hoy es simple Ser Gallimimus y tocarles la moral a los depredadores Lo de todos los días, pues Y bueno, muchachos Si les gusta esta clase de contenido, ya saben lo que tienen que hacer Y sin nada más que añadir gente No me rollo más Y disfruten del gameplay Llámalo avestru Sí, soy el avestrosaurio Ah, pero está fino ¿Me hubiese gustado otro modelo? Sí Pero tampoco está tan mal Está mejor que el original No, sí No, sí, sí me gusta Está fino Mi copete, papá Mira mi copete Chavo, nos vemos bien facherito Fachero con esa copete Bueno, vamos Vamos hacia la siena No, 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 vamos hacia la siena No te detengan, no te detengan O sea, si estás abajo, no te detengan Mi pata No, wey Estás reventadísimo Mi pata Wey, wey, wey Aléjate, aléjate No voy a hacer que el varionín se trate de comerte Me partiste la pata Trata Ah, trate A donde me voy Trata de ocultarte Ocultate por acá Vente, vente, vente Ocultate por aquí entre Dentro de este arbusto Trata de recuperar la vida Yo me quedo vigilando No, ya sé que venga el bicho De tener que comer ¿Qué arbusto? No, estoy yo Aquí, no Sí, vente Bueno, también ahí sirve Bastante me veo Estoy mucho más prontoso Ok, yo mientras están todos vigilando Ya sé que venga el bicho Bueno, Wally Nuestro objetivo es claro Hay que sobrevivir Como gallinín Sí, señor El lado bueno, ¿sabes qué es? Bueno Somos súper rápidos Así que va a ser súper complicado Atraparnos Bueno Eh, ¿a dónde vamos? No sé A ver, quiero que el gameplay sea Entretenido Así que ¿Por qué no hacemos la típica De agarrar este dinosaurio E irnos hacia la C6 O a la C4 Y tocarle las nariz A los depredadores Para ver cómo tratan de atraparnos? Para ver cómo tratan de atraparnos Eh, vamos, pues Bueno Me la puedo ¡Vámosle! ¡Ey! ¡Ey! ¡Cuidado! 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 ¡Qué asco la noche! Llego volando ¡Pum! ¡Ay! ¡Ay! ¡Se salgo! ¡Mira! Ahí había uno de nuestra especie Creo, ¿no? ¿Sí? ¿Creo? No son velos No lo sé No lo veo desde aquí No, no es de nuestra especie ¡Hala! ¡Hala! Por aquí hay un bicho muerto Quiere decir que hay depredadores Vamos a ver Aquí, aquí Y si hay depredadores Lo más probable es que estén Por el lado del oasis ¡Hala! ¡Puro como nosotros! ¡Ay! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ya yo mismo! Bueno, se fue Efe Adiós A ver, si se fue Debe ser por alguna razón Está muy solitario ¡Ah! Pues sí Ya veo por qué se fue ¡Hala! Un Reds Y un Diloposaurus ¡No me tiras! Yo te digo Yo no voy a pararme Yo no me voy a parar Ese Reds está en postura de cacería Chamo, tengo miedo Voy a hacer una tontería, Wally Vas a atacarlo No No ¡Hola! ¡Dios! Normal que corremos rápido No Espero en el ché ¡Sí! 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 Alex Yo por Ademas Hola Te ayudamos No, es que esta protegiendo sus huevos Asi que Eh, no se chavo, no se Tengo, tengo miedo La verdad Adiós Está ahí arriba Ojo, mira el tiro, mira el tiro Se murió Eso Vamos a ayudarlo Ay Dios Cuando aquí se ha visto un gallimus ayudando a un rey Oye, creo que te quiso morder No lo se Solo se que no me puedo llevar sus huevos Asi que Si Si, lo malo es que El estres El estres Oye, es un Atras, es un deino Pero está muerto Está vivo Ah, está vivo Toma La rata, la rata ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí viene la rey, viene la rey Cuidado, 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 cuidado Se va a montar ahí arriba Se va a montar ahí arriba Venga No Se lo cargo Hala Rarata jajajajaja ratas peludas voy a hacer la técnica de la bichucho ok creo que todo fino bueno voy a mantener distancia ya no es por tema de miedo Si no puede ser el estrés, tengo el estrés al máximo Dios mío, me va a dar un infarto A ver... Creo que a esta distancia estamos bien Vale, vamos a ver el estrés Mmm, un Ketro, un Ketro ¿Dónde, dónde? Al diablo ir atacando al Reds ¡No! Bueno, no podemos hacer nada, es verdad Quiero atacar, quiero defender al Reds ¡Vamos a defender al Reds! No me quiero meter con el Ketro, porque sé que ese se nos va a reventar de una sola orquíazo ¡No! ¿Y la Mamá Rex? Ahí, atacándolo Güey, por un segundo vía la Mamá Rex desapareciendo ¡No, ahora están retando a la Mamá Rex! ¡Ah, no, rayos! ¡No! ¿Y el Rodilo también atacándola? ¿Pero será, hijo de...? No podemos hacer nada, no podemos hacer nada, no podemos hacer nada Ven acá, hijo de... ¿Dónde está? ¿Quién está atacando a la Mamá Rex? Este, 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 este Este, este, este... ¡Pero será, hijo de...! ¡Ahí, me dio! ¡Pero a mí! ¡Ya, cuidado! ¡Cuidado, güey! ¡Ostras! ¡Que me muero! ¡Corre! ¡Corre! ¡Dios! ¡No, Mamá Rex! ¡No! ¡Se ha petateado! ¡No, no! ¡No se ha petateado! ¡No, pero es que el que entra la va a seguir atacando y el Dilophosaurus también! ¡No, Mamá Rex! ¡Déjala, Mamá Rex! ¡Qué estresado, chamo! ¡Come, hijo de tu madre! ¡Déjala tranquila! ¡A ver, a ver! A ver, a ver, a ver, a ver. ¡Te vas a tener cuidado! ¡Te vas a tener cuidado! ¡Vamos, Mamá Rex! ¡Tú puedes! ¡Wey! ¡Me persigue un bicho! ¡Ayúdame, Wally! ¡Esperate! ¿Dónde? ¡No, te persigue nada! ¡No, corre, mamá Rex! ¡Corre! ¡Corre! Cuchámonos, son dos contra uno Corre, mamarré Wally, ayúdala Ayúdala, Wally, ayúdala Que yo no puedo, no tengo estamina Estoy en contra de mi estamina Se me mataron No, mamarré Mamarré No Que entro, hijo de tu madre Esperoso Dios Hijo de fruta Porque Era muy buena No está el emoji No, se te ha movido en sus huevos Bueno, ya no se puede hacer más nada Ya está muerto Yo corro Que viene un hilo por mí Güey, hay tres hilos Pusauros aquí Corre, Wally, corre Que ahora te vienen por ti La rata Que asco Corre, corre, corre No, pobre, mamarré Por acá entro, loco No, no, estoy camina Vente, vente, hay que escondernos Miércoles Ahora los hilos que están volviendo loco Ya, me escondo Vale, vale, vale Yo desde aquí veo Güey, estoy reventadísimo Güey, ¿puedes ver mi barra de vida? Chavo está No sé cómo está Estoy al rojo vivo, güey Tengo tres huesos rotos Y tengo fatiga No tengo sangrado Y no sé cómo Que claro, capaz que mamá re externeaba Comiéndonos a nosotros, pero bueno Te hizo el intento, güey Mira el que va allá Eso es un alosaurio Pero no sé qué va a ir a reclamar Pero los dilos son enormes Mira el dilo al lado del alosaurio Mira, viene el que entro Mira el que entro Tú crees que lo atacan Chetadísimo No, 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 no lo va a atacar No son un bruto Creo que el alosaurio viene a ser amigo Están comiendo el cadáver de mamá rex Oye, coño No sé, estoy viéndonos comiendo algo No estoy comiendo tierra Porque la situación está difícil Oye, aquí está buena para hacer una casita Como en el Minecraft Claro, chamo, ¿es las palmeras? Mira, eso es un carno chiquito Sí, es un carno chiquito Voy a tocarle las narices A ver Ahí está Carnos acosados por gallimimus Ah, está chiquitito Eh, eh, eh Ratón Toma 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 ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde lo perdí? Ahí está Ahí va, ahí va Toma Toma Véngase Véngase Ahorita nos encontramos con la mamá No, creo que está solo Ay, Dios Ven acá, ven acá No escape Vente, ratón Véngase Ah, no Ala Toma Ay, Dios No estamos haciendo prácticamente nada Solamente estamos tocándole las narices Ay, me mato, me mato, me mato No, me retiro Me retiro, chao Me quedo aquí, me quedo aquí Ay, Dios Vamos, Wally Tú puedes Yo me he tratado Me he tratado de recuperar vida Conche, pero Así vas a matarlo Esa es la idea No, creo que va a despawniar Va a despawniar Se quedó quieto Se quedó quieto Creo que va a despawniar Dale, pega, le pega No, no Corre, corre, corre ¡Corre, corre! ¡Corre, Wally! ¡Corre! No me hizo mucho No me hizo mucho Dale, Wally Venga, yo también me uno Rata Rata Ven, Rata Toma Toma Marrano Igual que a tu hermano Toma 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 Ah, lo mató Vamos, vamos Que si no lo matamos, nosotros lo vamos a matar los hilos Lo rematamos Lo rematamos Vamos, vamos Me sacrifico Toma Ah, joder, la que voy a pasar por allá, la verdad Ah, lo mato Vámonos Vámonos, nosotros hicimos el 80 por ciento de trabajo Pero eso, ahí hay uno como nosotros En serio, por allá Eh, intentamos Bueno, déjame recuperar un poquito más de vida Yo voy a recuperar esta mina por si acaso Güey, chavo, hicimos todo el trabajo Gracias, grosso Dos Qué chistoso Chavo, primera vez Primera vez Nos cargamos, casi nos cargamos a un bicho con el cañito Joder, me da risa, pero mira Estoy al lado de un jodido a los A1 ¿Sabes qué? Con todos los bombes del mundo Hay una carne, hay una carne volando aquí Dos de dos de dos Sí, 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 la estoy viendo Oh, guapo Eso fue todo lo que quedó de Mamá Rex Joder Eh, un que entró ¿Otra vez? Espérate tú, manito Guay, ala Agáchate y no te muevas Güey, dos espinos Y creo que eso allá es un Baryonix, ¿no? A ver, tengo fe, tengo fe de que me aceptarán No, güey, no Creo que van a por ti, van a por ti, van a por ti No, no, no ¡Arraba! ¡Corre! ¡Corre, Wally, corre! No, ya me cargó, güey ¡Dios! ¡Aaah! ¡A chingar a su madre! ¡Corre! ¡Aaah! ¡Ay! ¡Correle, correle, correle! ¡Ay, Dios! ¡Hostia! No, 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 no te quedes aquí No te quedes aquí Yo voy a correr ¡Chao, virgencia! ¡Ay, Dios santo! ¡Yo me voy, yo me voy! ¡Yo quiero nada que ver con ello! ¡Qué asco! Si no se vieran en el agua, hubiese salido corriendo ¡Ay! ¡Ah! ¡Uff! ¡Por un segundo me asupé! ¡Hola! ¡Hola! Estoy con un parasobrolopus ahora ¡Güey! ¡Me acabo de cagar! Pero con... ¡Ay, Dios santo! ¡Ay! ¡Adiós, hijo de tu madre! ¡Venga, pues! ¡Venga, venga, venga! ¡No que fui hombre! ¡Venga! ¡Venga, pues! ¡Venga! ¡Venga! ¡Alcánzame! 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 ¡Me desapareces! ¡Me desapareces! ¡Ah! ¡Ah! Acabo de burlar a un... ¡Ah! ¡Ah, ahí lo veo! ¡Ahí lo veo! ¡Ah, Dios! ¡Ja ja ja! ¡Wally, hagámosle bullying! ¡Oh, qué fue! ¡Ah, chiquito! No sé, este güey no va a alcanzar en su vida Es un Quilenzu Creo que era No me acuerdo bien el nombre Es decir que se me acaba dentro de poco la estamina Deberías irte ya Si no, estoy tratando de burlarlo Tampoco creo que lo pueda dar yo Ok, 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 lo acabo de burlar Lo acabo de burlar Dios, estás chiquitito Me voy contigo Hola papá, papá Hola Wally Vámonos de aquí que tú eres muy chiquito Para estar en la zona de guerra Yo nací guerrero Papá Ay, mira El bicho no nos vio Por milagro No, no me veo de por si No, pero a mí sí A ver, ¿será que esto realmente Me camufla? No, es que yo estoy Fuera del agosto, tú estabas dentro El bicho Bien miope, la verdad Ojo Ahí viene otra vez el Quilenzu El bicho viene flechado para acá Vente, vente Toma Ven acá Rayo Viene por ti Así Wally, ven hacia mí Vene hacia mí Máquina ¿Dónde está? Miércoles No me puedo ubicar aquí con este Toma Toma A mi niño Nadie le pega Loco Vamos, dale Miércoles Piso desangrado Véngase 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 Ah no Wally 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 Piso desangrado Sí, en efecto Ya no me sigue Así que puedo descansar Y bueno muchachos Creo que por aquí voy dejando el video de hoy La verdad No lo negaré No ha existido Ni existirá La primera vez que yo juegue con el gallimimus Y no me divierta Porque sinceramente Es curioso Este dinosaurio no es tampoco Tan poderoso Pero sinceramente Me encanta Porque simplemente Me la paso corriendo por ahí Molestando a los depredadores Burlándolos Y corriendo pa'ca y pa'ya Esquivando Y viendo como tratan de Atraparme La verdad es que es súper chistoso Muy tenso O sea Me encanta Y bueno Si les gustó el video Suscríbanse Denle like Compartan Y sobre todo Comenten Y bueno muchachos Sin nada más que añadir Yo soy Enderman 9904 Y nos veremos En un próximo video Adiós ¡Gracias!